de la segunda vuelta de elecciones presidenciales que se desarrolló durante esta jornada de domingo y es que a través de sus cuentas oficiales Sergio Massa ha señalado los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el presidente que la mayoría ha elegido para gobernar por los próximos cuatro años así lo dio a conocer a través de sus redes sociales hasta el momento la Cámara Nacional Electoral no ha dado resultados oficiales de hecho estos se darán a conocer totalmente en los próximos días pero sí por supuesto los datos preliminares que podrían estar ya dictando que es ganador Javier Milei sin embargo si se tiene esta información estas declaraciones por parte de Sergio Massa del partido Unión por la Patria que ha señalado como ganador a Milei podría ser que en los próximos minutos estemos ya conociendo información oficial pero hasta este momento eso es lo que circula del 76 por ciento de los votantes parece ser eligieron al candidato de la libertad avanza Javier Milei